Estamos transmitiendo desde San José del Valle, de la colonia Jardines de San José. Es un fraccionamiento que tiene un área verde, esta que estamos viendo aquí. Y que bueno, hace unos momentos sorprendimos a un grupo de trabajadores que le está poniendo cerca. Desde enfrente de esto, está otro fraccionamiento, que miren, vamos a ver aquí, que ha sido objeto pues también de que estas personas que están fraccionando, ahorita lo que vamos a ver, pues también quieren desalojar a esta gente, porque ellos pues, hay un señor que dice que es el dueño de aquí. Y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, pero ahorita Doña María nos va a platicar qué es lo que está ocurriendo con esta área verde. Por favor, díganos cómo está la situación. Yo, Marta Rodríguez, acredito que el área verde de aquí no hay papeles, pertenece a ayuntamientos. Entonces, si hay papeles. Sí, ayuntamientos nos dijo, este presidente, nos apoyó para la iglesia. Fuimos un puño de gente de la iglesia, queremos la iglesia, ahí está la iglesia. El presidente nos ayudó con la lámina. Entonces, como la iglesia ya puso canastelería, porque había un señor que se quiso meter para hacer un teiboltán. Entonces, porque según tenía 40 firmas, nos echó el periódico y no sé. Pero ya cuando vino Pepe Castañeda, vinieron los de ayuntamiento, nos apoyaron. Pepe Castañeda es el regidor de esta demarcación. Se está hablando de esta administración, ¿verdad? Sí. Aclarando, y el presidente se requiere a Jaime Cuevas. Sí, Jaime Cuevas nos dijo que nos iba a apoyar con la lámina. El padre de San José, que vino a dar vista aquí, fuimos a hablar con el presidente y él nos apoyó con la lámina. Y un señor mayor fue el que dio el bloc para la iglesia. Y nosotros no queremos más cosas aquí, es área verde de nuestros hijos. Y merecemos la iglesia, el área verde para nuestros hijos. No merecemos que nadie se asciente, sino ya tanta gente que está rentando. Ya hay dado chance de que se metiera tanta gente ahí a vivir. Y es que eso, porque ayer ya acercaron, están acercando esta zona como si fuera privada. Apenas ahorita en la mañana. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver este, vamos a ver de qué se trata, este, vamos a ver de qué se trata, este es el área donada, este es el área donada, estoy viendo a este muchacho porque lo veo muy sospechoso, ¿verdad? Este es el muchacho de la moto, ¿verdad? A ver, vamos a ver, este es el área de la que estamos hablando, María. Desde donde empieza la iglesia y aquella pared de aquella casa, hasta aquí se supone que es área donada al ayuntamiento. Pero estos hombres que sorprendimos hace un ratito, y que ya se fueron, por cierto, porque si estuvieran haciendo las cosas bien, pues no se hubieran ido, ¿verdad? Ajá. Pusieron este lienzo, esta es la zona que tú dices que es donación. Verde, y nada más por sus huevos, ahorita vinieron, midieron y ya pusieron el cerco, sin tomar en cuenta a las personas que estamos viviendo aquí de hace años. Ni a las autoridades. Ni a las autoridades. O sea, nada más vienen y ya esto es mío y cercan, y así no se vale. Ayer hubo un despapaya allá, pero pues allá no tienen papeles todavía. No se sabe ni quién es, ni quién, pero aquí se ha de verde. Pero son las mismas personas, las que fueron allá, que están haciendo aquí. Pero bueno, ya está enterado el presidente, ya está enterado Pepe Castañeda de lo que está ocurriendo aquí en este momento. No, no sé si están enterados. La mera verdad, ayer vino el periódico y creo que aquí va a estar el periódico. Entonces yo pienso que sí están enterados, porque diario ven los periódicos. Sí. ¿Por qué no vienen? No vienen a defender lo que es del ayuntamiento, porque mira, esto es del ayuntamiento. Y del pueblo, por supuesto, ¿verdad? Sí. Yo nada más pido al señor presidente municipal que si no pone cartas en el asunto a las autoridades, al ayuntamiento, si no pone cartas en el asunto, vamos a tomar la carretera. Entonces ya se están tomando las carreteras de todas partes para que nos haga precio. Entonces no es justo que nos hagan esto, porque esta es área verde. Entonces a dónde nos quieren mandar, nada más por sus huevos ya venir, porque no nos tomaron cuentas a nosotros, a nadie tomó cuentas. O sea que no cuentan ni con una cancha deportiva, aquí en Locorto, nada. Y ahora va a ser de particulares, miren. Ajá. Creo que habían dicho que iban a poner un oxo. Ándale. Si iban a poner un oxo, que porque el ayuntamiento les dio permiso de un oxo. ¿Poner un oxo? Ajá. Si iban a poner un oxo, que porque les dieron carta allá, que para poner un oxo. Nosotros como ciudadanos de aquí de hace años, no queremos un oxo. No, si no quisimos un velatorio, vamos a querer un oxo. Entonces es área verde, ¿de dónde nos van a mandar a los niños a jugar? Dan catecismo aquí los sábados, la catecismo se llena de niños los sábados. Entonces, ¿a dónde van a mandar a los niños a jugar? ¿A que los mate un carro? ¿A que los atropelle un carro? En esta área verde. Es lo que le pedimos pues al señor presidente. Que ponga atención aquí. Y que ponga atención. ¿Qué? Porque todos pagamos servicios, pagamos luz, pagamos agua. Y estamos pagando nuestros servicios, nuestros impuestos. ¿Cuál es tu nombre? Marta Rodríguez Guerra. Marta Rodríguez Guerra. Pues ahí están, ya escuchamos aquí a esta vecina. No está nada conforme con lo que están pasando los vecinos de aquí. Y obviamente, pues quienes nos están escuchando, al tratarse de área verde, pues yo pienso que tampoco estarían de acuerdo en que estaría verde la adena particulares. Miren, ahorita María dice, que corre el rumor, de que se pretende construir aquí un oxo. Está, habrá que ver cuál es la respuesta del alcalde, cuál es la respuesta de Pepe Castañeda, verdad, del regidor. Si es verdad eso que se está diciendo de que aquí se va a construir un oxo. Pero ya vimos que quien está acercando aquí se llama Tonatiuh y es un grupo de personas. Tonatiuh es dueño de una chatarrera que está en San José del Valle. Es muy conocido el muchacho aquí. Él normalmente lo contratan para hacer este tipo de trabajos que se hacen fuera de la ley. Eso nos les consta a muchos aquí en Valle de Banderas, de que Tonatiuh le dicen, Tonatiuh agarra este terreno, ponle. Y él dice, hace rato nos lo dijo en entrevista, pues a mí me dijeron ponle y yo vengo y le pongo. Yo traigo gente para trabajar, me contratan y yo vengo y hago lo que me piden. Entonces, pues este muchacho a eso se dedica y como no hay vigilancia en el municipio, pues cada quien hace lo que le da su regalada gana, pues. Y ahora ya tenemos a personas como Marta, que están, bueno, pues sufriendo las consecuencias de la falta de vigilancia en este municipio, Valle de Banderas, Nayarit. Y te agradezco mucho, Marta, tu testimonio de lo que está ocurriendo aquí en San José del Valle, Valle de Banderas, Nayarit. Estoy para servirles. Gracias, niña. Estoy para servirles y pues si siguen con su obra, pues yo voy a venir a tirarla. Así de claro. Así de claro, porque no estamos de acuerdo en eso. No estamos de acuerdo, no es injusto que nuestros hijos estén sufriendo por allá que nos atropelle un carro. Esta es su área verde de aquí del asentamiento. Ok, bueno, pues ahí está, los despedimos con esta imagen lamentable, fíjense nada más. En tierra donada al ayuntamiento por parte de la constructora de aquel fraccionamiento que tenemos allá atrás. Un lienzo que acaban de poner particulares. Los sorprendimos hace rato, platicamos y miren, se fueron inmediatamente. Lo que quiere decir que no está pegado a la ley lo que están haciendo, porque si esto estuviera pegado a la ley, pues no se van. Siguen trabajando, cierran, levantan bardas, hacen edificio, pero no, parece ser que no están pegados a la ley. Ahora sí, ya me despido con esta transmisión, su servidora y amiga, Pati Aguilar.